Música Hey, estamos en un espacio en donde hay varias sillas, la pregunta es, ¿la ubicación de estas sillas es la adecuada para las personas sordas? Les voy a mostrar qué sucede con esta ubicación, que es la que las personas oyentes creen que es la apropiada Ok, sí, claro ¿Se dieron cuenta? Tuve que girar para saber qué era lo que estaban hablando en la parte de atrás En esta posición no veo y es incómodo tener que estar volteando para saber qué me van a decir Entonces esta no es la posición adecuada para las sillas en un espacio con personas sordas Aunque se crea que sí Ahora les voy a mostrar cuál sería la forma correcta Música Esta es la forma adecuada para ubicar las sillas cuando hay personas sordas Es más cómodo organizarlas en forma de O o tal vez de U Pues se puede ver claramente lo que diga cada uno de los participantes sin necesidad de voltear a mirar hacia atrás porque no hay nadie allí Se tiene una interacción adecuada y no es en fila como se piensa La comunidad sorda prefiere la organización de las sillas de este modo Las personas sordas se comunican en lengua de señas colombiana Como persona oyente tal vez te has preguntado ¿Qué es una persona sorda? ¿Cuál es su cultura? ¿Cómo actúan? Entre otras cosas Y seguro quieres aprender lengua de señas, ¿verdad? FENASCOL te ofrece cursos de lengua de señas colombiana donde podrás aprender sobre De qué se trata la cultura sorda, quién es la persona sorda, cuál es su comportamiento Aprenderás gramática de la lengua de señas Lo que te permitirá adquirir la lengua fácilmente Ven a los cursos de FENASCOL, tendrás los conocimientos para acercarte e interactuar con la comunidad sorda ¡Vamos! Si quieres contactarnos, comunícate a nuestros canales de atención Eres bienvenido Gracias por ver el video